Acompañada de simpatizantes y amigos, este domingo 1 de abril, Manuel Obrador Narváez inició su campaña a la Diputación Federal por el Distrito 1, con el objetivo de poder lograr la mayor captación de votos de los habitantes de los municipios que lo integran. La candidata recalcó que una de las prioridades al llegar al Congreso de la Unión será el gestionar mayores recursos para cada uno de los sectores, siendo la salud y educación los que mayor énfasis requieren, puesto que se encuentran demasiado olvidados, además de apoyar al sector turístico que se ha visto demasiado afectado por los constantes bloqueos y malas condiciones en las que se encuentran las carreteras de todo Chiapas, pero principalmente de Palenque, que depende del turismo. Es fundamental generar empleos, lo sabemos nosotros la necesidad que existe en este municipio, en este distrito, como a través de fomentar la economía, a través de apoyar al campo, se requiere que la gente tenga inversión en el campo, invertir en la ganadería, invertir en el sector turístico, que es muy importante y que se está viendo abandonado y lo estamos padeciendo. Pues bueno, yo creo que hay molestia, no podemos negarlo, hay molestia en muchos casos, pero pues también nosotros sabemos que hay un bien superior, estamos luchando por una causa, estamos luchando por un proyecto de nación. Entonces yo invito a todos los compañeros, yo sé, yo he estado aquí en Morena, he estado caminando, a mí me ha costado muchísimo, créanme, hacer ese trabajo, llegar hasta donde estamos hoy. Y lo han hecho muchos compañeros, los de las bases, han estado caminando. Pero siempre muchos hemos tenido también la convicción, sabemos por qué estamos luchando. Desde un principio conocemos que esta lucha era por un proyecto de nación. Van a pasar muchas cosas en el camino, pero pues bueno, no perdamos el objetivo, estamos cerca, siempre van a haber piedras en el camino. Hagamos el cambio, nos quedan menos de tres meses, vamos a luchar. La ciudadanía, yo pues yo sí les pido, vamos a organizarnos, no nos quedemos en nuestra casa. Lo decía hace ratito, la política no es cuestión de políticos nada más, es cuestión de todos, porque lo que están, bueno, lo que usan es recurso público, es el recurso de todos nosotros. Busquemos a buenos administradores también, quienes administren los recursos del país, los recursos públicos, pues sea gente buena y honesta. Al final, acompañada de las personas que iniciaron con ella su campaña, recorrió las principales calles de Palenque, entregando el periódico Regeneración e invitando a la gente a sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador y Morena.